Me sumo también a los agradecimientos de mis compañeros ponentes, al Instituto Eduardo Torroja, a Teresa y a José Antonio, que se fue por ahí, y también a mis ponentes, porque me han facilitado enormemente el trabajo, sobre todo explicando estos elementos de lo que nosotros hemos bautizado como el ciclo del proyecto acústico en edificación. Bien, Sound of Numbers, bueno, presento primero también un poco, Sound of Numbers es una empresa que desarrolla y provee tecnologías para ingenieros acústicos. Entonces, nuestra dirección, nuestra misión, nuestro fin es eso, proveer tecnologías para hacerle la vida más fácil al ingeniero acústico. Y queremos, pues eso, tocar o mejorar o fortalecer todos estos puntos, que pongo ahí estos cinco puntos, que pertenecen al ciclo del proyecto acústico. Y digo ciclo porque, y no es una línea, sobre todo porque así podemos englobar también lo que ha apuntado antes Luis Vega, no solo en obra nueva, sino también en rehabilitación, porque así podemos iterar y mejorar, optimizar el comportamiento acústico de un edificio. Pues eso, Sound of Numbers somos desarrolladores de software y en el primer punto, en lo que se refiere a predicción, hemos desarrollado esta herramienta que se llama Sound Architect ISO, que es, bueno, muchos de vosotros ya la conoceréis, de hecho, el año pasado lo presentamos también aquí, pero ahora le voy a dar un cariz un poco más de inclusión dentro de este ciclo. Entonces, dentro de la parte de predicción, nosotros hemos desarrollado esta herramienta que lo que hace es el cálculo de aislamientos acústicos en todo el edificio, según la norma 1, 2, 3, 5, 4. Como veis, dentro de lo que es predicción, también hemos creado este otro, ya no ciclo, sino diagrama de flujo, en el que vamos a repasar todas las etapas de este proyectado, de este proyectado según la norma 1, 2, 3, 5, 4. La primera parte es la definición de requisitos. Nos hablaba tanto Luis Vega como María Machimarna de los requisitos legales y también los requisitos de calidad. Como vamos a calcular todo el edificio, podemos también aplicar esos requisitos de calidad. Podemos decirle a SoundArchitect que calcule lo que quiera dentro, le da unos 3, 5, 4. Y también hemos implementado el Building Balleting 93, que es el diseño acústico de escuelas en el Reino Unido. Bueno, es un poco raro, pero tiene unos criterios de calidad acústica, unos criterios muy representativos y muy visuales. Voy a ir rápido porque también me gusta incluso fortalecer la idea de rapidez dentro de todas las herramientas que proveemos y este flujo de trabajo y diseño rápido. La primera parte, en este caso la segunda, sería la parte de dibujo en la que pensaremos acústicamente y simplificaremos una geometría de un edificio real que tengamos y dibujaremos, estimaremos o crearemos esa geometría acústica, por así decirlo, para luego calcular sobre este modelo todos los aislamientos acústicos de todo el edificio. No solo en 2D, sino también en 3D, pudiendo editarlo para crear patios interiores, huecos de ascensor, dobles alturas y demás. El cuarto paso sería la configuración de las fachadas, qué ruido incidiendo hay en cada fachada, qué factores de corrección le podemos dar por la forma de la fachada y, bueno, poco más. Y después, como veis, ahí acabamos con lo que es la línea recta de nuestro flujo y vamos otra vez a otro ciclo iterativo. Ese ciclo iterativo va desde la definición de soluciones constructivas, y aquí esto es el infierno mayor porque es, digamos, donde el ingeniero acústico se tiene que esgrimir más los sesos y saber qué solución constructiva tiene que aplicar en cada caso y con qué rigor, cómo, dónde, dónde saco los datos, por qué. Eso es lo más complicado, sobre todo cuando ya tienes una herramienta que hace el resto de los cálculos. Esto es lo más complicado, elegir, saber, tiene que ser el factor humano, el factor ingenieril, es decir, qué solución y qué valor creo y quiero y puedo obtener y qué valor va a tener de aislamiento acústico esa solución constructiva dentro de mi proyecto. Iremos para eso un poco más adelante. Calculo, una vez asigno todos los materiales, calculo todo el edificio, todos los pares de recintos, según los criterios tanto de calidad como los requisitos que yo le he dado. Bueno, no solo los requisitos de aislamiento, sino también, por ejemplo, de emisión. Si tenemos algún recinto ruidoso, según la parte 4 de la norma, y un apéndice que dice cómo se va a propagar esa potencia que rabia la fachada en el medio, pues también tenemos una especie de mapa de ruido somero, pero a modo anecdótico. Y este ciclo sigue también por la corrección, porque las cosas salen bien a la primera pocas veces. Entonces hay que ir optimizando, hay que ir corrigiendo, localizando dónde están los puntos débiles, y esto también nos sirve para la rehabilitación. Si elijo el edificio tal y cual está ahora, sé dónde están los puntos débiles, sé dónde tengo que atacar, sé dónde están las uniones que me están fallando, sé cuál es la enfermedad de este edificio, tanto no esté ya hecho como vaya a ser hecho. Entonces vamos a optimizarlo, optimizarlo no solo para que cumpla, sino para que mejore la calidad acústica. Es decir, yo tengo esta serie de histogramas que me dan las estadísticas de todo el edificio, puedo seleccionar qué grupo de recintos está en una clase de ese histograma o en otra, y decir, bueno, pues me voy a los casos mejores, y como yo no tengo más dinero, porque el presupuesto es el que es, me voy a los casos mejores, me voy a quitar ahí un par de placas de pladur, me las cojo y las pongo donde están los casos peores. Y así con el mismo presupuesto, pues, y como tengo una visión total del edificio, puedo mejorar un poquillo la calidad acústica sin tocar el presupuesto. Lo mismo pasa cuando vaya un fabricante, es decir, en el momento en el que tengo que cambiar un fabricante a otro, porque por cualquier razón, o una solución constructiva a otra, pues la cambio y no hay problema. Y así podemos optimizar. Por eso digo que esto es un ciclo, porque luego volveremos a calcular y así iterativamente. Entonces, dentro de estos dos ciclos, ¿cuál he sido? De hecho, ya habéis visto, habéis oído mi voz de alarma, ¿qué carencias hay? ¿Qué pasa? ¿Qué problemas podemos detectar? ¿Qué cosillas vemos que faltan, que se pueden mejorar, que podemos fortalecer? Pues hemos destacado ahí en los dos ciclos dos cosillas. Por un lado, lo que acabamos de decir, la falta de datos en soluciones constructivas, nos ayudan los laboratorios, pero no todos los fabricantes tienen esos datos, y además que luego, cuando queremos, la libertad arquitectónica es tal que, cuando queremos proyectar una solución concreta que no está testada, ¿qué hacemos? ¿Dónde sacamos los datos? Eso es una de las carencias. Y luego la otra carencia sería, si el edificio está enfermo, es de lo que hablaba, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cómo conocemos la solución? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa? ¿A qué me atengo? ¿Qué angustia? Entonces, primero, para solucionar la parte de la carencia, digamos, de soluciones constructivas, para solucionar esta parte o intentar reforzarla, la pregunta de esta carencia es, ¿de dónde obtengo esos datos? ¿De dónde lo saco? Pues bien, podemos sacarlo de bases de datos, que hay públicas, privadas. Nosotros, por ejemplo, dentro de SoundArchitecte tenemos una base de datos de más de 2.000 materiales y creciendo. Invitamos a cualquier fabricante que inserte sus datos de forma totalmente gratuita, y esto es una cuña ya. Porque así es una situación, como le llamamos, una win-win situation. Nosotros ganamos poblando nuestra base de datos y el fabricante gana pues dando visibilidad a sus soluciones. Después, en la literatura, pues también se ven algunas investigaciones que han hecho ensayos sobre soluciones constructivas. También podemos sacar de ahí, de los propios fabricantes, por supuesto, también podemos pedirle datos. Luego ya nos vamos a cálculos analíticos, por ejemplo, vaya a numeritos. Cálculos analíticos, que son diversos modelos que hay también en la literatura, partiendo de la ley de masas y similares, que a partir de ciertas fórmulas podemos con ellas caracterizar soluciones constructivas. Nos podemos también ir a métodos numéricos, hasta la complejidad de FEM, desde la simplicidad de la Matrix Traction Function para multicapas, softwares como el que tenemos nosotros dentro de SoundArchitect, que son multilayer, hasta softwares comerciales como Insul y demás. Y después, la última parte, y de hecho la más acolación de las ponencias anteriores, también los ensayos. Tanto los ensayos en cámaras normalizadas nos aportan de una información muy valiosa, de las soluciones que nosotros vamos a ejecutar. ¿Qué pasa? Que esas soluciones no tienen por qué ser en realidad la que nosotros vamos a ejecutar, o en el caso de un edificio existente, la que ya estaba ejecutada. No sé si voy demasiado rápido, voy demasiado lento. Como había... Vale, vale. Yo tiro rápido, no os preocupéis. Por eso me gusta hacerlo rápido, para que veáis que también el flujo de trabajo con estas herramientas es muy rápido. De hecho, están los ensayos, evidentemente, tanto en in situ como en laboratorio, se pueden ensayar estas soluciones constructivas con métodos tradicionales, con métodos normalizados, evidentemente. Pero, como os decía, estos ensayos, si lo hacemos in situ para una solución concreta, pues no nos aportan información, porque el in situ también tiene en cuenta la transmisión por flancos y no nos dan el dato que nosotros queremos meter para poder iterar en este proceso de proyectado. Y luego en laboratorio, pues si nos encontramos, una cosa es que lo tengamos y otra cosa es que nos encontremos con esa solución, no vamos a coger esa solución, le vamos a ir a medir a laboratorio solo para ese caso en particular. Entonces, es costoso y eliminamos, en el caso de las rehabilitaciones, eliminamos el efecto in situ, porque es una situación ideal en laboratorio y allí tenemos efectos que a lo mejor de un edificio de hace 100 años que no controlamos. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Pues la aplicación de una nueva tecnología. Bueno, nueva, ya no es tan nueva, pero sí que hay software que apoya esta nueva tecnología, que es este sensor de Microflon, que es una empresa holandesa, llena de españoles, pero es una empresa holandesa, que es una sonda PU. Una sonda PU es, digamos, el sustituto a la sonda PP tradicional, que era de dos micrófonos enfrentados. Aquí ahora lo que tenemos es un micrófono y un sensor de velocidad de partículas. ¿Qué es eso de velocidad de partículas? Pues era lo que se estimaba con la diferencia de presiones de esos dos micrófonos enfrentados. Lo que pasa es que ya sin estimaciones, la velocidad de partículas, sin tener que separar y acercar esos dos micrófonos para cubrir todo el rango frecuencial. Entonces, ya que tenemos presión y velocidad de partículas, tenemos intensidad en todos y cada uno de los puntos en los que midamos con esta sonda. Que además, esta sonda, este sensor de velocidad de partículas, tiene unas características muy propicias para medir en campo cercano, sobre todo por su directividad. Entonces, eliminamos gran parte de los efectos, digamos, ya no colaterales, sino del ruido que haya. Bueno, sí, efectos colaterales podemos llamarlo así. Entonces, con estas mediciones, o sea, con este sistema, y en este caso con la inestimable colaboración de aluminio escortizo, que nos ha dejado realizar este primer ensayo, este ensayo preliminar de mediciones con intensidad en sus cámaras normalizadas, hemos hecho esto, porque como veis ahí más o menos el esquema, básicamente consiste en hacer dos escaneos, dos barridos con esta sonda de intensidad, tanto dentro de la cámara normalizada, tanto en la parte incidente, en el recinto emisor, como en el recinto receptor, en campo cercano, o sea, cerquita de la muestra, en este caso era el ensayo de una ventana, como cabe esperar, y pues veis ahí que lo que hace el hardware, la sonda toma los datos, y lo que hace el software asociado es localizar en todo momento dónde está esa sonda, a partir del color del testigo con el que se indique esa sonda, y pues, bueno, eso, marcamos, trazamos, todos y cada uno de los datos que se han recogido y su ubicación dentro de la imagen. Vale, con todos esos datos, ahora vamos a procesarlos. Se crean, con todos esos datos, dos mallas, una malla incidente, por decirlo así, y otra malla emisora, una malla de un lado y de otro de la muestra. Se toma la misma referencia, es decir, se hace como una especie de resta de mallas, y de ahí obtenemos esos datos, esos colorines, que nos aportan mucha información. Esto no quiere decir que no valga los ensayos normalizados, es una herramienta a mayores para, como decía antes Ana, investigar y mejorar las soluciones constructivas dentro del ensayo normalizado. Es decir, si hacemos una roza, ¿qué influencia tiene una roza? Pues medirla, cuantificarla perfectamente y visualizarla. ¿Qué influencia tiene en este caso el marco de la ventana? Pues cuantificarlo. De hecho, este es como el caso de, por decirlo así, validación, y hemos integrado todas las pérdidas de transmisión que tiene esta ventana y lo hemos comparado, como veis ahí abajo en la gráfica, con los datos de ese ensayo según la 140, y ya os digo, hemos hecho una medida muy a grosso modo y encaja perfectamente, se correla perfectamente los datos de Transmission Laws, que al final Transmission Laws es índice de reducción acústica, pero dicho un poco más bonito. Los datos de Transmission Laws con los datos del R medido con la 140. Es decir, ahora tenemos una herramienta que va un poco más allá de la certificación, no nos da un valor de DNT, evidentemente, nos da valores y colores e información de cómo mejorar esa solución constructiva en laboratorio y también, por otra parte, ver los defectos de una solución constructiva in situ. Es decir, dentro de estos dos ciclos de trabajo que yo os había propuesto así arbitrariamente, podemos proponer, y proponemos de hecho mejoras en la parte no solo de predicción, optimización y ejecución, simplemente es una información adicional, con el software y luego la cálculo y corrección y optimización también con el software y con este otro sistema de medida ahora un poco más avanzado, por decirlo así, también podemos obtener valores de aislamiento acústico de esas soluciones constructivas que nos faltaban por tener y también podemos diagnosticar y ensayar de una forma más exhaustiva todas las soluciones constructivas que vamos a proyectar o que estamos intentando mejorar. Bueno, y esto es todo lo rápido que pude confluir todo lo que mis compañeros de ponencia habían intentado recoger y llevarlo un poco a la práctica, un poco mejorado, tanto en fluidez con el software y también en información adicional con este nuevo método de medida. Muchas gracias. Aplausos